Mirá el 7, Mirá Lomas en busca de otro punto más, se alcanza la victoria, recepción de Villalba, Girobo Carpa para Fernández, pega el bloqueo, la pone en juego Toro dejando la vida, Mereira queda, la pasa, recepción de Anani, Fernández, a lo que salvó estupendo Lomas, pelota ahora para Johansen, Chiribino, Massivino, pompa de Toro, Giraudo, Villarreal, pega el bloqueo, Massivino, la pone en juego de vuelta, Chiribino, pompa de Ferreira, punto para Lomas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.